En Divers por fin tenemos el anuncio oficial del próximo bono de guerra, el cual se llamará Freedom's Flame. Así es que vamos a comenzar. Bien, pues este bono de guerra prácticamente vendría teniendo una temática totalmente de fuego. Lo primero que nos muestran vendría siendo los nuevos camuflajes. En este caso tendríamos un camuflaje de color naranja para el pelícano, otro para los vehículos en general y otro para los Hellpods. Aquí podemos ver las primeras imágenes de este nuevo camuflaje y la verdad es que a pesar de que es bastante básico, se ve muy bien y no tengo más allá de palabras, la verdad yo no lo voy a usar mucho porque no me agrada, pero se ve bien. Ahora, este nuevo bono de guerra también contará con dos nuevas armaduras, las cuales podemos ver aquí. Aquí vemos en acción la primera armadura que es la I-09 Hit Seeker. Esta armadura en tonos rojos con negro se ve bastante genial ya en acción, un poquito más de cerca y la verdad se ve bastante bien. Y aquí tenemos la I-102 Draconacht. Esta armadura tiene otros tonos bastante diferentes, pero también se ve bastante genial. Cada una de estas armaduras vendrá con su respectiva capa y la verdad la capa que más me gusta es la capa de la armadura Hit Seeker con esa calavera de Helldiver en tonos rojos. La verdad es que se ve impresionante. Ahora, aquí tenemos el primer vistazo en acción de la SG-451 Cookout, que prácticamente es una Punisher, pero ahora de fuego, así es. Esta es la primer arma principal de las dos que vienen en este nuevo bono de guerra. La segunda arma principal que tendríamos en este nuevo bono de guerra vendría siendo la Flam 66 Torture, que es un fusil de asalto de lanzallamas o prácticamente un lanzallamas más cortito que lanzallamas que estamos acostumbrados a utilizar como estratagema. Por lo que yo siento que tendrá un poquito menos de daño y un poquito menos de capacidad dentro de esos mini tanques que está utilizando para quemar. Pero sin lugar a dudas es el arma más interesante, aparte de la secundaria que tenemos en este nuevo bono de guerra. Ahora, la arma secundaria que tendríamos en este bono de guerra vendría siendo la P-72 Crisper, la cual ya se había filtrado con anterioridad, que era básicamente un lanzallamas de mano, un lanzallamas de pistola o un lanzallamas de bolsillo, que tiene un alcance un poquito más pequeño, pero tiene la misma influencia y el mismo daño que generan las armas de fuego. El nuevo potenciador que tendríamos dentro del juego vendría siendo Gota Ardiente, que hace que los Hellpods ahora prácticamente sean una bomba de fuego cuando caen, sueltan una llamarada y empiezan a quemar todo a su alrededor. Algo que es bastante interesante para los que utilizamos diferentes potenciadores. Ahora, también junto con esto tendríamos el nuevo título que vendría siendo Oficial de Seguridad contra Incendios. Este nuevo título no lo podremos poner, como ya saben, arriba de nuestro nombrecito, donde va lo de comandante y todo eso. Y bueno, ya para finalizar podemos ver el nuevo gesto que vendría siendo el panzazo. Este bono de guerra lo tendremos disponible dos días después de la gran actualización, el día 8 de agosto. Por eso no habíamos visto nada de algunas filtraciones como la escopeta, la pistola y el nuevo lanzallamas tipo rifle. Incluso no habíamos visto ninguna de estas armaduras filtradas, porque yo creo que eso lo van a agregar conforme a la actualización, cuando sea el primer parche, del día 6 de agosto. Ahí van a agregar todo este nuevo contenido. Y la verdad es que estoy bastante emocionado por probar la torture, porque se me hace bastante interesante, incluso utilizando las mejoras que ya tenemos dentro de la nave para aumentar el daño por fuego. Y bueno, Helldivers, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les ha servido, no olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Helldivers 2. Me despido, hasta luego y ¡que viva la democracia! ¡Gracias!